Amigos y amigas de Cancún Channel, soy Toni Salmerón, a partir de hoy estoy colaborando con este medio informativo para abordar temas y hechos trascendentes que están en la lupa del escrutinio ciudadano. Desde mi esquina abordaré en esta ocasión dos casos sobresalientes sobre la desaparición de agentes policíacos. El caso del policía ministerial Jorge Aparicio Domínguez, quien fue reportado como desaparecido el pasado 2 de agosto, sin que hasta el momento se tenga alguna información sobre su posible localización. En este caso tiene varias aristas. Se dice que fue el crimen organizado que se llevó al policía quien estaba acompañado de un abogado. La segunda versión es que posiblemente los tiene el aceido, versión que tampoco ha sido confirmada por ninguna autoridad. Esta misma no ha ofrecido ninguna información para tranquilidad de la familia. Un caso en el que ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto. En el caso reciente es del elemento policíaco que tuvo un desenlace fatal y cruel. El caso del inspector José Antonio Archillama, un crimen abominable que de manera infame grupos de Facebook compartieron sin ningún recato, como portavoces de los criminales. Como reguera de pólvora se exhibieron las fotografías del cuerpo mutilado del mando policíaco asignado a la Secretaría de Seguridad Estatal en Playa del Carmen. ¿Será que no hay cámaras de vigilancia en la ciudad para obtener información que aporte evidencias de los posibles criminales de este lamentable suceso? ¿O qué están esperando las autoridades? ¿Acaso que sigan arrebatándole la vida a más policías? ¿Y que siga permeando en la ciudadanía el temor, el dolor, la impotencia y el coraje de ver cómo está avanzando la violencia? Por su parte, la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación para llegarse de evidencias que puedan conducir a la identidad y captura de los autores materiales e intelectuales del crimen. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo tuiteó sus condolencias a la familia del inspector José Antonio y reiteró su compromiso de colaborar con la autoridad responsable de la investigación para lograr que se haga justicia. Qué contradictorio, ¿no? Cuando los familiares del policía solicitaron en conferencia de prensa apoyo y colaboración inmediata para ubicar a un con vida archi llama, nada se hizo. El gobernador del Estado, Carlos Joaquín, mandó un mensaje de mantener toda la firmeza en el combate al crimen. Derivado de las numerosas detenciones e incautaciones, les están causando daño y pérdidas a los delincuentes. Por lo que dijo que la infame acción contra el mando de la policía estatal obliga a redoblar los esfuerzos, recursos y convicción de mantener el combate frontal contra los criminales. Les doy un dato. El próximo 26 de septiembre de este año, o sea, ya próximo, el titular de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, cumple un año en el cargo y con muchos señalamientos en contra, de falta de capacidad para accionar, está confrontado con su personal, tiene un sello de favorecer a grupos criminales y no se ve clara cuáles son las estrategias de seguridad. En Quintana Roo están desapareciendo ministeriales y asesinando policías y nadie hace nada. No basta con dar pésame y prometer dar con los responsables. Es tiempo y es momento de ponerse a trabajar y dar certeza y seguridad a la ciudadanía. Por hoy es todo. Desde aquí, desde mi esquina, nos vemos para la próxima.